Hola, hoy quiero compartir con ustedes una receta muy fácil de hacer y muy nutritiva. Sopa de cebada con champiñones. ¿Sabías que la cebada es un cereal muy nutritivo, rico en vitaminas y minerales como el calcio, el hierro, el potasio, el magnesio y el fósforo? Es un cereal muy completo. Me gustaría que me acompañes a ver este video. Los ingredientes son 3 zanahorias grandes cortadas en cubos, 1 taza de champiñones cortados en cubos también, 3 ramas de apio cortados también en cubos y 1 taza de cebada, 2 hojas de laurel, 1 cucharada de comino, 2 ajos y media cebolla. Y caldo vegetal. Ponemos a calentar nuestro caldo vegetal en una olla. Son aproximadamente 8 tazos de caldo. Una vez que nuestro caldo ya empieza a hervir, agregamos la cebada ya lista, enjuagada. Y la dejamos hervir por algunos minutos, aproximadamente de 10 a 15 minutos. Ya que pasó un poco más de 15 minutos, vamos a agregar todos los vegetales junto con la hoja de laurel y la cucharada de sal. Y lo dejamos cocinar unos minutos más hasta que nuestros vegetales estén un poco ya blanditos, no muy cocinados. Este es el resultado final de nuestra sopa de cebada. Servimos. Su sabor es muy suave y agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!